Hola gente, ¿cómo les va? A nosotros muy bien, estamos muy contentos porque en este 2022 Ediciones de la Grieta cumple 20 años y vamos a festejarlo con ustedes. Por eso, durante estos meses vamos a estar realizando muchísimas actividades culturales. Todas ellas van a estar subidas junto a los saludos de los amigos y las amigas grieteras en este canal de YouTube. De paso, aprovecho este medio para felicitar a todos los que forman parte de esta construcción colectiva.